Hola amigos, sean bienvenidos a este canal. En esta oportunidad estaremos viendo el proceso para la elaboración de un proyecto estructural con las herramientas BIM de Revit y Robots. En esta parte tiene que ver un concepto muy importante, la interoperabilidad. La interoperabilidad que nos va a servir para el flujo de trabajo entre Revit y Robots. A través de la exportación se va a generar un flujo de trabajo. La plataforma Revit es una plataforma más especializada en el campo del modelado, de la gestión documentaria. En Revit se va a realizar el modelado de la especialidad arquitectónica. Es decir, cuando queremos desarrollar un proyecto de estructuras ya se tiene por ende definido un modelo de arquitectura. Realmente diseñado por un profesional competente, un arquitecto, para realizar el modelado estructural, previamente tendríamos que haber predimensionado ya los elementos estructurales. Como resultado del modelado tenemos un modelo físico 3D. Todos los componentes están modelados dentro de este modelo físico. Y a la vez, al generarse un modelo físico 3D, también se genera un modelo analítico de los elementos estructurales. Y este modelo analítico es muy importante, es el que nos va a servir para realizar el análisis y el diseño del proyecto. Es decir, que este modelo contiene información netamente de la índole estructural. Podemos configurar dentro de este modelo analítico las cargas, propiedades mecánicas de los materiales del modelo físico, los que son reconocidos en el robot estructural al momento de exportarlo. Configurado el modelo analítico adecuadamente, vamos a exportar a la plataforma de robot estructural. Una vez exportado, se va a realizar la revisión del modelo analítico. Sin el proceso de revisión del modelo analítico, encontramos algún error de modelado, algún elemento desfasado. Si entonces esta verificación no es aprobada, es decir, no está apto para proceder con los siguientes pasos, tenemos que revisar el modelo analítico. Volver a la plataforma de Revit, hacer las configuraciones necesarias, levantar esas observaciones y nuevamente volver a explotar a robot estructural. Es decir, que es un flujo de trabajo bidireccional entre ambas herramientas. De no presentar ninguna observación, entonces se procede con el análisis estructural en la herramienta de robot estructural. Se va a realizar el análisis estático, el análisis modal, el análisis dinámico para este proyecto. Según las normativas vigentes, de acuerdo a nuestro país. Luego de la análisis estructural, obtenemos resultados. Estos resultados se tienen que revisar. Control de distorsiones, desplazamientos de la estructura, la fuerza cortante basal, las deflexiones, para ver el comportamiento previo ya de la estructura. Si estos resultados son poco coherentes con el comportamiento de la estructura, que se encuentre, digamos, algún elemento con desplazamiento excesivo, podría ser una señal de que haya, digamos, posiblemente una mala conexión entre los nodos de alguno de los elementos estructurales, o quizás alguna mala asignación del material o la aplicación de carga inadecuados. Si estos resultados no son los esperados, se realiza la optimización del modelo. Se tiene que volver nuevamente al análisis estructural, a chequear todo para corregir y optimizar la estructura. Desde esta etapa ya podríamos ir verificando y definiendo las dimensiones óptimas del proyecto. Este proceso es algo iterativo, va a depender mucho de la experiencia del ingeniero estructural. Una vez aprobado el análisis estructural, se procede a realizar el diseño estructural. En esta etapa vamos a determinar la cantidad de refuerzo para cada uno de los elementos de acuerdo a los esfuerzos de momento cortante a los cuales están sometidos los elementos estructurales. De no cumplir el diseño de algún elemento estructural, tenemos que realizar nuevamente el análisis estructural, verificar cómo podemos solucionar y cumplir el diseño para todos los elementos. Luego de haberse aprobado este diseño, vamos a obtener un modelo final del proyecto, es decir, con las dimensiones de diseño. Este modelo final del proyecto va a servir para hacer la gestión de la información del proyecto. Esto se refiere a la elaboración de los planos para la construcción, cuantificación de los materiales y todo lo que corresponde al detallado del proyecto estructural. Al ser aprobado el diseño estructural, podemos exportar los resultados desde Robot a Revit. Estos resultados podrían incluir la armadura estructural y los resultados del análisis estructural, es decir, de momentos, de cargas, reacciones. Todos estos resultados podemos, por medio de la interoperabilidad que existe entre estas dos herramientas, se puede exportar. Bien amigos, esto ha sido todo en esta parte. Nos vemos. Saludos.